Muy bien chicos, acá un ejercicio más de sumatoria RM, razonamiento matemático y todo eso No te olvides de ir al canal principal, por supuesto Y nos dice, allá, X Lo siguiente Tienes 1, más 3 Más 5, más 7 Así hasta 12X menos 11 Y toda esa suma te dice que es igual a 1600, toda esa suma es igual a 1600 A ver, vamos a ver el desarrollo, a ver que te sale Si no, dale a la intro Más 5, más 5 Más 5, más 7 Más 5, más 7 Si acá lo sumas, sería más 2 y 1, más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, ¿qué te decía yo en término enésimo? El primero solito, uy, solito, el 1. El segundo, que en este caso sería el 2, el 2 multiplica por n menos 1 sobre 1, ¿ya está? Entonces, 1 más 2n menos 1, acá multiplicas 2n menos 2, te queda 1 más 2n menos 2, o sea, 2n menos 1. O sea, el término enésimo es 2n menos 1. ¿Y acá te dicen, o sea, término enésimo es el último término, por supuesto, entonces acá te dicen que el último término es 2n, 2n, que digo, 2x menos 11. Y es 1.600, la suma es 1.600. Entonces, esto de acá no lo vas a igualar a la suma, porque no, no, para nada. Si tú quieres la suma, ¿cómo se hacía en suma? En suma, ¿te acuerdas? El primero ya no pones solito, sino lo multiplicas por n. Y luego el segundo, que sería el 2, ya nosotros sabemos que es el 2, lo multiplicas por n y por n menos 1, sobre 1 por 2. Este 2 con este 2 se va, te queda n más n al cuadrado menos n, o sea, y te queda n al cuadrado, o sea, la suma es igual a n al cuadrado. O sea, la suma es igual a n al cuadrado. Entonces, lo que hace, mira, esta es la suma, 1.600, igual a nada más. 1.600 es igual a n al cuadrado, por lo tanto, n es 40. ¿Qué quiere decir? Que hay 40 términos. A ver, vamos a esperar un poco para que se vaya esta bulla. Muy bien, ese está alejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el término 40, el término 40, este es el término 1, término 2, término 3, término 4, así, sí, sí, sí. Y este es el término 40, el último término. Y el término 40, que es 2x menos 11. Pero a su vez el término 40 se halla de esta manera, o sea, 2n menos 1. Entonces, n tiene que ser 40, porque es el término 40. Entonces, mira, acá reemplazamos, mira, 2 por n menos 1, o sea, 2 por 40 menos 1 es igual a, ¿cuánto? 79, casi 80 menos 1, 79. O sea, 79 es el último término. 79 es el término 40. 79 es 2x menos 11, lo que está acá, 2x menos 11, 79. Entonces, acá simplemente pasa a sumar, 2x igual a 79 más 11, y x igual a 45. ¿Ya sí? Ah, mírame, un dato acá, ¿ya? Tal vez esto aún no lo vas a aplicar mucho, pero sí tener en cuenta lo siguiente. Cuando entiendan término 1, 2n menos 1, tú, y te piden hallar la suma de esto, o sea, tiene menos 1, tú dices, en sumatoria, vas a hacer lo siguiente. ¡Gracias por ver el video!